Un saludo a todos los niños de Honduras, un saludo al pueblo hondureño, estamos los maestros, como lo hemos hecho históricamente, celebrándole a nuestros niños y niñas que son los más valiosos, los más preciados de este país son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Lastimosamente las políticas implementadas por estos gobiernos han hundido a nuestra niñez en la pobreza, en la miseria, en la falta de oportunidades. Como organización, Colprosuma continuaremos exigiendo para nuestros niños y jóvenes que se les garantice el derecho a una educación pública de calidad, a mejores condiciones con el tema de salud, de educación, de oportunidades. Digamos, con mucha lástima la situación en que se encuentran millones de niños en nuestro país, donde muchos de ellos se encuentran en las calles, otra gran parte de ellos tienen que salir del país con sus padres por la falta de oportunidades. Pero este día queremos compartir con mucha alegría con nuestros niños, con nuestras niñas. Y esto aquí lo hace Colprosuma, pero a nivel nacional también los maestros con las medidas de bioseguridad están celebrando a los niños y a las niñas. Porque en este país, lo que le celebramos a los niños y a las niñas, como los maestros, los padres de familia, la sociedad organizada, porque por parte del gobierno prácticamente se ha golpeado a los niños y a las niñas. Colprosuma felicita a todos los niños y niñas en su vida. Felicidades, niños y niñas. La mayor parte de estos niños que lo han visto en la calle, profesor, no tienen acceso a la educación, a la salud, mucho menos a una vida digna. Así es, y esto hay que recalcarlo, que no se trata de que es algo nuevo a raíz de la pandemia. No, con la pandemia se agudizó, pero el tema de los niños fuera de los centros educativos o de sus procesos de enseñanza, no solamente será por la pandemia. Antes de la pandemia teníamos 1.200.000 niños fuera de los centros educativos. Claro, ahora con la pandemia este tema se ha ubicado por lo que la inversión, el presupuesto que se destina para la niñez, para la educación en el país, debe de sufrir un incremento, como lo hemos presentado, el 80%, para que a los niños y jóvenes de nuestro país se les pueda garantizar mejores condiciones, que se les pueda garantizar una educación pública de calidad, una educación bilingüe, una educación tecnológica, sus maestros, sus pupitres, su merienda escolar. Los niños y jóvenes de Honduras se lo merecen. Como Colpro Suma seguiremos en esa exigencia de mejores condiciones para nuestros niños. Y aquí es donde cabe la pregunta, ¿dónde está el dinero para atender a estos niños? ¿Dónde están los derechos de niños? Así es. Mire, se habló recientemente de que se aprobó más de 3.000 millones para mejorar la infraestructura educativa. Para que nuestros niños tengan un retorno seguro a los centros educativos cuando la pandemia lo permita. Y hasta este momento no hemos visto que se esté reparando, remodelando ningún centro educativo en el país. Entonces, nos preguntamos dónde está ese dinero que se aprobó. Más de 3.000 millones que se aprobaron en el Congreso Nacional. Se habló también de internet gratuito, de computadoras, de textos autoformativos para nuestros niños y jóvenes no lo vemos por ninguna parte. Exigimos que haya voluntad política y que haya inversión para que realmente venga a tener una mejora en la calidad de vida de nuestro pueblo, en la calidad de vida de nuestros niños de Honduras.